Titán que todo lo puede, amigo de la suerte Titán que todo lo puede, desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico, fantástico, mítico, mágico y eléctico Y el amor, magnífico, magnífico, fantástico, mítico, mágico y eléctico Verso que es ella la forma Matando canada de toro de a Beauty tan en el nacido Matando canada de toro de a Beauty tan en el nacido